Muy buenas a todos, soy Rosy y yo os traigo otro gameplay de Batman Arkham Knight para Xbox Series X Y ostras voy a subir la devolveré a las celdas Henry, Robin va hacia allí, déjale entrar cuando llegue Por supuesto, entiendo que te has encargado de algún monstruo Si, pero aún no he acabado Bueno, vamos para allá Esta es una versión mejorada del Robin anterior, Batman ¿Te acuerdas de Jason Todd? ¡Vaya cretino! Siempre que jántase, los dos estamos mejor sin ese perdedor Ahí estaba ¿Pero qué tenemos aquí? Pobre Batmantito aquí solo ¿Quieres acabar? Pues ven a por mí Pasa de esa escoria mano a mano, venga Me aburro ¿Crees que le van las peleas? ¡No lo conoces! Trama Más Algo inteligente Algo original Algo mortal Yo lo entretendré Debería esperar a que esté en posición antes de detonar el explosivo Debería esperar a que esté en posición antes de detonar el explosivo ¿Ah, sí, tipo duro? Primero Encuéntrame Y luego Afronte No eres ni la sombra de lo que fuiste ¿Con quién crees que estás hablando? Mejor cuida tus palabras Da igual Tú eliges Batman Ven y verás quién gana Yo apostaría por mí Bueno Esto ya lo hemos visto Ahora el tema de De esto ¿Hola? ¿Hay alguien? No podemos pasar No No volveremos a ver esto No pasa nada Está guay Yo intento pasar ¿Batman? ¿Eres tú? Batman no va a venir a salvarte, Jason Vendrá Ya han pasado seis meses, Jason Hora de afrontar la verdad ¡Qué trecen! ¡Esa es la actitud! De tal Bat Palo, tal lastilla Aunque no te hace ningún favor ¿Por qué no me matas? ¿Qué? No, 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 no No voy a matarte Aún no Ahora somos colegas Imagínatelo Tú y yo por las calles Iniciando broncas Metiéndonos con los debiluchos ¡Un duodinámico de verdad! Igual que Batman y su crío nuevo No, él no lo haría ¿Ah, no? ¿Entonces este no es Batman? ¡Qué raro! Las orejas multiagudas suelen dejarlo claro No No quería enseñarte la foto De verdad que no Pero, bueno Era la única forma de que cayeras Ya sé que duele Pero a veces Hay que ser cruel para ser amable Bueno, pues aquí nos quedamos El otro día La biografía de Jason Todd Espérate Que la he perdido Salió por primera vez en el 83 Este es el segundo Robin Este es el segundo Robin Este es el segundo El segundo Robin O sea, el primer Robin Que el primer Robin Es Decreation Aunque es Bueno, pues ya me he visto Nightwing ¿Todo bien? Estoy bien Sigamos adelante A ver Pero claro Si solo tengo uno Ah, claro Pues nada Al lío Está guapísimo el escenario Es una cerradura Sin componentes digitales No puedo utilizar El dispositivo de pirateo remoto Henry, te necesito Claro Dime Necesito todas las grabaciones De seguridad Del plató C Usa el ordenador De esa sala Para enviármelas Vale Lo intentaré Pero los ordenadores No son mi fuerte Los datos se aíslan Con el panel de la derecha Desliza el dedo Por el dial Hasta acá Ah, ¿así? Oh, esta tecnología Es muy Interesante Vale Veo la cámara Ahora resalta Los últimos 10 minutos Ya Ya veo Gracias Henry Ah, vale En el mail Vale Vale Primero es el de abajo Vale Luego el del medio Luego el de la esquina De aquí Vale Ah, bueno Claro Pues es esto 0 5 1 7 No es la secuencia correcta ¿Cómo? Lo intentaré otra vez Cero 0 0 5 1 7 Pues será 3, 9 Ah, está al revés Por el espejo Ya lo sé Pero Está mal hecho El reflejo del espejo Entonces Bueno Soy idiota Puede ser que sea imbécil Pero bueno No pasa nada No pasa nada Carisma lleva un chalecobomba Hay otras 5 bombas en la sala Recibido Qué bueno que hayas venido No puedo utilizar el Los ojos No seas tímido Aquí hay suficiente espacio para los dos De verdad Insisto Como puedes ver El público está on fire Igual explotan Soy el único que puede cantarte Batman Adelante muchachos Llévame al Manicomio Es mi lugar El Manicomio Anarquía Confusión Y no sonrías Que es peor Parto de mí Yo sé que estás Pero ¿Quién se ríe más? En la ciudad De Arkham Ah, vale A tu chica Fui A matar Tú me dejaste allí morir Fue justo cuando comprendí Que tú de mí Jamás te desharás Jamás te desharás ¿Quién se ríe más? Vivo en tu interior Y me parto ¡Ja! Sembré un terror Que ni yo aguanto Tus papis ya no están Y me dan la risa Esto es así Soy parte de mí Soy parte de ti Soy criminal Soy un clown Ya lo verás Vas a alucinar Yo estoy en ti Y tú en mí Y no lo puedes resistir Y si el control En mi mano está ¿Quién se reirá? Te hice enloquecer Y me parto Contigo hasta el final Y es que no me harto A todos me cargué Con tal descaro ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, sí! Puedo sentir Tu Temor Mi momento Ya Llegó Me siento vivo En tu interior Deja que de eso Me ocupe yo Sé que en matar No estás Ya están todas las bombas Desarmadas Ahora por carisma Bárbara palmo Y me parto ¡Ja! Jason Toppat Buenas noches, gente ¿Cómo? ¡Ah! Ya sé Que me ha visto Me ha visto Y hay que quitarle El 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 Llévame al Manecomio Es mi lugar El Manecomio Anarquía Confusión Y no sonrías, que es peor. Parto de mí, yo sé que estás, pero ¿quién se ríe más? En la ciudad de Arkham. A tu chica fui a matar. Tú me dejaste allí morir. Fue justo cuando comprendí que tú de mí jamás te desharás. ¿Quién se ríe más? Vivo en tu interior y me parto. Sembré un terror que ni yo aguanto. Tus papis ya no están y me dan la risa. Esto es así. Soy parte de ti. Soy criminal. Soy un clown. Ya lo verás. Vas a alucinar. Queda una bomba por desactivar. Queda una bomba por desactivar. Puedes resistir. La suya. Queda una bomba. ¡Toca morir! ¡Gente! Queda una bomba por desactivar. La suya, ¿no? La que tiene... En el cuerpo, ¿no? A ver si me he saltado alguna. Joder, a ver si me he saltado, ¿no? Llévame al manicomio. Es mi lugar, el manicomio. ¡Ah! Anarquía, confusión. Y no sonrías que es peor. Parto de mí, yo sé que estás. Pero ¿quién se ríe más? En la ciudad de Arkham. A tu chica fui a matar. Tú me dejaste allí morir. Fue justo cuando comprendí. Que tú de mí jamás te desharás. ¿Quién se ríe más? Vivo en tu interior y me parto. ¡Ja! Sembré un terror que ni yo aguanto. Tus papis ya no están y me dan la risa. Esto es así. Soy parte de ti. Soy criminal. Soy un clown. Ya lo verás. Vas a alucinar. Yo estoy... Queda una bomba por desactivar. Y no lo puedes resistir. Y si el control en mi mano está, ¿quién se reirá? Te hice enloquecer y me parto. Contigo hasta el final. Y es que no me harto. A todos me cargué con tal descaro. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, mira. ¡Oh, sí! Puedo sentir... Tu... Temor. La primera no la he desconectado. Ni momento. Ya. Llego. Me siento vivo en tu interior. Deja que de eso me ocupe yo. Sé que en matar... Ya están todas las bombas desarmadas. Ahora a por carisma. Bárbara palmó y me parto. ¡Ja! Jason Todd palmó y también me parto. Incluso yo palmé y aún me parto. ¡Esto es así! Soy parte de ti. Te hice enloquecer y... No hay bees. ¡Hala! ¿Y este es cantante profesional? Me ha costado. Bien hecho, Robin. Nada. Digamos que es mi contribución a la música. Metamos a la amígdalas de oro en una celda. Me ha costado un poco, pero me ha... Pero lo he sacado. No puedo irme hasta que atrape a los fugados. Ah, bueno. Que no puede ser este. ¿Pero dónde hay que ir? ¿Por dónde vamos, Robin? No tengo ni puñetera idea por dónde hay que ir. ¿Por aquí? Mira un poco. ¡Joder! Muy pegadiza, ¿verdad? ¿Sabes? Llegué a tener una voz de soprano. Me la agarras con la mano. Devolveré a Carisma a su celda. Alfred, ya casi estamos. Necesitaremos recuperar tiempo. Prepara otra mejora para el coche. Por supuesto, señor. Realice su elección. Generador de armas tipo V. Generador de armas. La versión cuarta del generador de armas mejora el armamento secundario a su capacidad máxima. Si no nos enfrentásemos a un ejército, diría que estamos empezando a exagerar un poco, señor. Excelente, señor. Con eso en el Batmóvil, esos tanques tienen cita en el chatarrero. Mira quién se tiene que tragar sus palabras. Solo quedamos tú y yo, Batman. Mano a mano. ¿No tenía ahí una grana de estas para tapar? A esto no. Toda una pelea. Algo que contar a los nietos. Claro que también puedes darte el piro como un gallina. Si de débil estén pachas, ¡enfréntate a almas cachas! No me pierdes esos falsos jokers. Solo... Batman! ¡Eh, mirad! ¡Es Batman! ¡Es Batman! ¡Por aquí no pasas, matapayasos! ¿Qué vas a hacer? ¿Mirarnos hasta la muerte? ¿Debería apretar este botón para que luchásemos como hombres? ¡Mejor no! ¿Qué? ¿No usas truquitos? ¿Ni aparatejos? Estamos justo aquí. ¡Y Batman! ¡Y no vas ni a olernos! Pues no tengo ni idea. Porque... A ver... ¡Pues no pareces tan imponente! ¡No! ¡No se cobro! Ojalá pudieras convencer a uno de esos pardillos para que te abra la puerta. Lo haría yo, pero... Ya sabes, me mataste. ¡Ah, vale! Ya sé lo que voy a hacer. Antes de activar una orden, debo elegir un objetivo. Los hombres de Harley no pueden verme dando la orden. Ya sé cómo se hace. Entonces, sí, sí, sí. Ya sé cómo se hace. No va a servir. Debo buscar el modo de que abra acceso a esta zona. ¿Qué quieres pillar? Tú abre la puerta. Vale, pero aquí pasa algo raro. ¿Qué es más grande? No, vamos a bajar. ¡Ahora! Mira, un símbolo de Arkham, tío, ahí. Y espérate que aquí hay cositas de Enigma. ¿Cuál es? Joder, macho. Estoy un poquito rayado, ¿eh? Hoy. Hmm. Uy, me muero. ¡Oh, pues es muy fácil! Joder, soy idiota, soy muy fácil. Es muy fácil. Era facilísimo. Era facilísimo. Bueno. Esto ya, que me hagan pillar el gancho. Para pillar esta de acá. Es un poquito ya, en plan, ya me estás tocando las pelotas, ¿eh? Bueno. ¡Coño! He vuelto al mismo escenario. Pero, ¿qué tenemos aquí? Arriba, dormilón. ¿Qué pasa? ¿Crees que voy a hacerte daño? ¿Por qué? Yo aquí no soy el malo. Oh, no, 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 no. Es Batman. Es Batman. Él te abandonó. Como a un pobre cachorrito en la carretera. Puedo quedármelo, papi. Va, porfa, 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 porfa. Cuidaré muy bien de él. Cualquier cosa que te haga feliz, princesa. Pero procura que la gente sepa que es tuyo. No querrás que acabe otra vez aquí, ¿verdad? Claro que no, papi. No voy a perderlo nunca. No, no, no. Por favor, por favor, no, no. ¿Todo en orden? Pareces asustado. Estoy bien, Jess... Tim. Hacía mucho que no te pasaba. Queda uno. Vamos. ¡Por fin! ¡La pelea del siglo! ¡Listo para que te vapulee, Batman! ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal con fundamentos de... ...la fractura del coxis? ¡Ecosis! Nada que decir. Eres parco en palabras, ¿eh? Bueno, eso tiene fácil solución. Te haré suplicar... ...tú. ¡Vete volando, Robincito! ¡Vale! Vale, eso es... ¡Puedo seguir así la noche, gente! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¿Creéis que podéis tumbarme? ¡La lleváis! ¡Venga, Batman! ¡Bailemos! ¡Listo para el...! Tengo que ayudar a Batman a tumbar a este. ¿Crees que puedo...? ¡Hostia! ¡Ahí! 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 ¡Ahí te pones con la información! Joder... Y me equivoco de siempre. ¡Nadie vence aлена! ¡Nadie! ¡Ahí! 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 El Goliat se vengará por esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, tienes que ayudarme! ¡Esa tal Queen y sus matones están intentando irrumpir aquí! ¡Cualquiera sabe lo que pretende hacerme! Tranquilo, Henry. Voy para allá. Robin, espera aquí con el infectado. Yo me ocuparé de los sombras de Harley. ¡Vámonos, vámonos! Oye, todo esto está pintado ahora. Antes no estaba pintado. ¿Crees que estará bien? ¿Quién? Es Batman. ¡Eh, Batman! ¿Dónde se ha metido el pajarito? ¿Os habéis peleado? Si me ven entrar, no se arriesgarán a abrir la puerta. Espera. ¿Quieres entrar? Nada, nada. Ni de coña, hombre. Seguro que conseguís apañároslas, ¿eh? A la princesa payasa del... ¿Harley? Tenía razón. Dijo que aparecería. ¡Abrid la puerta ya! ¡Sin problema! Primero dice que cerremos la puerta. Y ahora que la abramos. ¡Está loca, leata! Por eso, tonto del culo. No te pago para pensar. Ha sido algún tipo de batruco. ¡Muéstrate, Batracio! ¡O es que eres un gallina! ¡Ah! ¡Mirad quién es! ¡El ayudante de Batman! ¡Parece que te ha dejado solo! Nah, lo que pasa es que sabe que puedo apañármelas contigo. No te toma muy en serio. Y yo tampoco. ¡Uh! ¡Se la está ganando! ¡Ah! ¡Te crees muy gracioso, eh! ¡Abrid la puerta! ¡Esta vez, de verdad! Si crees que lo vas a encerrar otra vez, ¡Lo llevas, Clara! Tiene al Joker dentro. Todos lo tienen. ¡Así que son míos! ¡Me los llevo! No sería responsable por mi parte dejar que pase. Batman ya me quitó a mí, Mr. J. una vez. ¡No dejaré que lo vuelva a hacer! ¿Me oyes, Batman? ¡Sé que estás por ahí! ¡Sí! ¿Dónde estás, murciélago? ¿Qué pasa? ¿Te damos miedo? ¿Qué te parece? Estamos a punto de esparcir... ¡Ah! Alguien pone una mano encima a la jefa. Sí, nosotros. No la habéis visto. ¡Vamos! ¡A por él! Pensaba que no me lo pedirías. ¡No! No te quedará un hueso entero cuando lo acabemos conmigo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Perfecto! O sea, me ha salido perfecto. No he fallado ningún golpe. Estoy impresionado. ¿Qué puedo decir? Soy irresistible. Hay que volver a las celdas. Tú lleva a Albert. Yo llevaré a ti. ¡Harley Queen! ¡Madre mía tú! ¡Ja, ja, ja! No digo nada. No digo nada. Yo no digo nada. No digo nada. ¡No digas que andremos! ¡No digas que andremos! Pero vaya oscuro, ¿eh? Lo tengo que ver otra vez. ¡Madre mía! ¡Cómo brilla! ¡Suéltame! ¡Monstruo! Robin, la celda. ¡No! 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 Los ha matado todos el zumbao. Los has matado. ¿Verdad, Henry? ¡Oh, Batman! Eres tan simple. Te empeñas en ver lo bueno de la gente. Sobre todo... Si son malos. ¡Cielo! ¡Ya he llegado! ¡Activando protocolo de fugas! Adivina quién ha reprogramado la seguridad. Y ahora, si eres tan amable... Ve allí con tu colega. ¡Al infierno! ¡Ya! Muy bien, Henry. Te toca, Batman. La evolución es curiosa. No importa los obstáculos que haya... ...el más fuerte siempre prevalece. ¿Aún así? ¿Sabes lo que dicen de ella? ¡Hasta las amebas la consiguen! ¿Qué estás haciendo? Purificando la genética. Ni siquiera sé ya por qué bando decantarme. Adiós. Ha sido... ...instructivo. Cambié de opinión. ¡Que muera, muera! ¡Vamos! Vaya, eso... ...no me lo esperaba. Vas a estar... ...deslumbrante. ¡No, no, no! ¡Otra vez no! Tus ojos... Eres el último, Joker. La otra celda es para ti. Debo detener al espantabajos. Cuando acabe, tendré que encerrarme. ¿Y si fracasas? Serías demasiado peligroso. No podré detenerte. No, no, no. Te prohíbo que lo hagas. Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Así que... ¿Pasó mañana? Bueno, no sé. No sé cuándo se está. Es un día sí, un día no. Menos los fines de semana. De Dailing Light y de Batman. Así que ya veremos. Un saludo para todos. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos al próximo. ¡Adiós! ¡Adiós!